¡Suscríbete! ¡Ey, que tú no puedes! ¡Si te hiciera que me montara mi marido! Vamos a ver, ¿qué otro regalo? ¿Vos a ver si le podemos sacar algo? ¡Avencio público! ¡Eso es una granada, granada ficherales! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Excelente Keplara de Ante Escuela, un liberoamericano! Miguel Jiménez, su propietario y Echeco, su jinete. Chabul es el hombre de Keplara y lo observamos haciendo el reconocimiento de pista entrando con una excelente rayada, la cual realizó. A ver, nos vamos a ver trabajar a este excelente jinete y maestro de caballos de Ante Escuela. Ahí lo observamos, primeros amigos. Haciendo el reconocimiento de pista. Una rienda asopatada, excelente. Trabajando en la pura pierna, a pura espada en el seco que está volviendo. ¡Excelente Keplara, pura pierna, pura escuela, trabajando! Ese es el tornillo. Ahí lo observamos, el tornillo. ¡Venga el aplauso público! ¡Excelente tornillo! ¡Excelente! ¡Excelente tornillo! ¡Excelente tornillo, por el polvo no se preocupe que es de gratis! ¡Excelente tornillo, por el polvo no se preocupe que es de gratis! ¡Excelente tornillo, por el polvo no se preocupe que es de gratis! ¡ pelanato no vendrá el mundo! ¡Pullan aparte! Usado cuántos fuertes, nuevamente... ...el sofá... Y el aplauso público. ¡Vamos a ver si nos regala el perrito! ¡Ese es el tránsito! ¡Se levantó! ¡Un aplauso público! ¡Vamos, maestro! ¡Porque vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Dice! ¡Síganme! ¡Dice! ¡Dice! ¡Aquí te va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uh! ¡Pachupón! ¡Va! 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 ¡No me puede sacarlo! ¡Ah, pues quítate la camisa! ¡Ahhh, dos, tres, cuatro, ¿qué es eso? ¡Usted casi no puede bailar! Ahora entiendo por qué no tiene novia. Oiga, es que a las mujeres nos gusta que se muevan, oiga. Usted no puede moverse muy bien, oiga. Según como sea la mujer, así se mueve. Por eso, mire, yo estoy acá, y usted... Y eso que está joven, imagínese, ya de viejo, oiga. Ni con el himno nacional. No, no, se ha fregado. Aprenda, hijo, mire. Las mujeres dicen que somos difíciles de entender. Pero fíjense que no, nosotras le mandamos señales. Y cuando una mujer quiere, quiere. Y cuando una no quiere, pues no quiere. Y si una mujer le hace... ¿Qué es lo que va a hacer usted? Ajá, ¿cómo fue, cómo fue? ¿Cómo le va a hacer? Ya vamos llegando, ya. Y si una mujer le hace así, ¿cómo le va a hacer usted? A mí, ¿cómo? ¿Cómo? Y si una mujer le hace... ¿Cómo le va a hacer usted? Pero muéngase. Ok. Hoy sí ya está preparado para ser mujer. Ay, qué raro son acá, oiga. En la bota. No, se está llena de cárca, oiga. No, ¿pa' qué en la bota? ¿A dónde? ¿A dónde? Ok. En la bota. Como no se lo van a dar ustedes, ¿verdad? Bonito seré ese oye. Pero bueno, déjenme decirle que yo me debo al público. Y al público lo que pida. Así que ahí está. Ceren los ojitos. Vamos que no van a cerrar los ojos. Aquí ya llegó quien manda, hijo. Y si no temía quien lo mandara, pues ya la encontró. Ahí está. Ceren los ojitos. Paren la trompita. ¡Ay, chicas, celosas! ¡Qué bárbaras! ¿Cómo gritan hasta aquellas que están ahí arriba? ¡Qué bárbaras! ¡Celosas! Si andan tíos, me dejaron algo bueno ustedes y ya me lo quieren quitar, hombre. ¡Hombre, aguántense! Mejor vámonos de este lado que estas ya se pusieron celosas. ¡Ay, no les hagamos caso! Ceren los ojos. ¡Ale la trompita! ¡Ale, vecino! ¡Ah, pues qué pensaron! ¡No, no, no, no! Muchísimas gracias, Paquito, porque vino a bailar conmigo. Y mi abrazo de la... Mi abrazo de la vida. ¡Feliz año, no es! ¡Feliz día de la madre! ¡Ay, de la madre! ¡Ay, de mil, yo que me hago! ¡Feliz día de la madre! ¡Feliz día de Semana Santa, de las brujas! Oiga, ya estuvo, ¿no? Sí, porque yo siento que algo se le puede parar acá ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siguiente Montaduro queremos darle las gracias a nuestros buenos amigos patrocinadores de Adán Lectoro pues acá en este momento tres, cuatro, cinco y abajo ¡Qué bárbaro! ¡Tremendo! En esta bonita tarde Mucho cuidado Mucho cuidado y él es Franklin Alberto el Montador Vamos a verle por domingo démosle un aplauso a Franklin Alberto Muchísimas gracias Esta vaca se llama Jennifer López Es una vaca barrosa la que estamos viendo por acá tremendísima Franklin Alberto la tercera monta que no piense Bueno y lo tenemos pues acá en este momento ¡Qué bárbaro! ¡Tremendo! Es una vaca que se le compone ¡Qué bárbaro! Y ahí lo tenemos ¡Ese aplauso fuerte! Esta vaca lleva por nombre Thalía Así es que vamos a ver mi bruto amigo Una vaca que lleva por nombre Thalía Tremendísima Las vacas son fregadas porque no cierran los ojos Son peligrosísimas Le doy un saludo para nuestra soberana Patricia Santos Que está por allá en este momento Así que eres parte de ella Se reciba un saludo muy especial De feliz Navidad para todos ustedes Y para el día de mañana los invitamos a la Caribe Olico Ponte el juez de tiempo Levántese el sombrero ¿Dónde estás? Para dirigir la vista hacia él Reinaldo Quirón Juez de tiempo Póngase las pilas Como dicen los muchachos ¡Salemonta! ¡Los granjeros La tenemos que amarrar! ¡Tiempo! ¡Ocho! ¡Ocho burriga! ¡Ocho! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Tremendo montador! ¡Maravilloso! ¡Majestuoso! ¡Después del aplauso viene la ovación! ¡Otro aplauso más fuerte para Burrino! ¡Felicidades! ¡Tremendo espectáculo! ¡No olviden que esta monta se la presenta Cerveza Pilsener Pilsener ¡Sabor incomparable! ¡O si nos gusta! ¡Majillo! Y como le decían a mi amigo ahí en Quetzaltepec que es la otra locura ¿Cómo fue eso? ¡Ahí estamos! ¡Majillo y el calero! ¡Ahí saca! ¡Más música de Exterminador! ¡Al estilo del grupo más tranquilo del Salvador Raza Norteña! ¡Vamos con esto! ¡Que sueña y dice! ¡Majestuoso! 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 Se me amanece otra vez No sé qué me está pasando Entre perico y perico Paso las noches tomando A veces siento que caigo Y a veces guiando volando El día que muera yo Quiero morirme en avión Con el motor alterado Va a sentir el arranco Porque dicen que en la altura Es bonita la emoción La muerte me anda buscando No me le voy a esconder Por el contrario Si la encuentro Sé que me va a comprender ¡Majestuoso! ¡Majestuoso! Por ahí están Los mejores sombreros del Salvador Pichinte ¿Tú bien? ¿O sí? ¡Vamos a ver Majillo! ¡Es tuyo! ¡El público te admira! ¡El público te está a tiempo! ¡Majillo! ¡Es el aplauso! 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 ¡Ey! ¡Ocusa en la pina! ¡ um tesoro! los tesoro Los tesoro Vamos de hecho. ¡Vamos de hecho! ¡Vamos de hecho! Decide, Maizillo, cómo tiene que votar ese chivo. ¡Que vale la voz! ¡Cállase su movimiento de Maizillo! ¡O el cordejito si está por ahí! ¡Muy locura! ¡Vámonos! 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 ¡Dobre de la pierna! ¡Toque a los progenitores! ¡Ese es el secreto que le apreten los progenitores! ¡Ese es el secreto! ¡Aplausos! ¡Falta la ternera! ¡Muchas gracias! ¡El aplauso más fuerte nuevamente! ¡Venga por nuestra linda reina! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!